Buenas, soy Elena Starmoon, la que no tiene un saludo original, y bueno, vengo con otro vídeo de videolección, así que, bueno, vamos a ello, de, bueno, de nuestro querido canal Homo Mama Videos, y como ya hubo, bueno, sí, hubo vídeo de animación, vamos a ver uno de esto, de live action. Vale, espera, pausa, porque quiero, vale, el volumen está a tope, eh, no sé si tengo esto todo bien con un figurado, perdón, es que antes he tenido problemas, he intentado grabar un vídeo y al final no se ha grabado el audio, así que, en fin, vamos a ello. Y tú vas y entras, pero, y así chicos y chicas es como fácilmente te secuestran. Ah, deshazte de eso. ¿Qué quiere que haga? Trátame como si fuera tu genio, por hoy. ¿Cuál es tu primer deseo? Tengo hambre. Come. Ah, bueno. Come. Pero no cómala, a lo mejor está venerada. O sea, en serio, cuando un desconocido te dice subir al auto, no subas, que a lo mejor te secuestran y luego no se te ve más el pelo. Pero bueno, esto es todo finitice, así que va a terminar todo bien. ¿Está bueno? Sí, señor, es buena. Llámame señor Brighton. Aquí tienes. John, llévanos a casa. Pero, señor... ¿Ves? Secuestrada. Por tota, por subirte al auto de un desconocido. Que da igual que sea rico. No te metas a la mal auto. Joder. Ah, bueno. La deja bañarse. Cuánta planta, la verdad. Muy bien. Esto debe quedarte bien. No, puedo llevarlo, es demasiado. Escucha, ya comiste, ya bebiste y te duchaste. Ahora debes pagarme. ¿De qué está hablando? Puede que no tenga casa, pero no soy así. Pensaste que tú y yo... Estás demente. Me encontraré con un inversor esta noche. Y necesito que alguien haga de mi prometida. Solo por una noche. Y tú eres... Perfecta. ¿Y por qué yo? ¿Te sabes algún chiste? ¿Chistes? Sí, chistes. Ah, mi horóscopo dijo que mi corazón se rompió. Así que compré un cachorro para pegarlo. ¿Qué mierda de chistes es ese? Yo no me sé ningún chiste, ¿vale? Pero es súper malo. O sea, no malo que hace gracia, sino malo, malo. Olvídalo. Simplemente sonríe. Es hora de que te vayas a la peluquería. Luego John te llevará y nos vemos en el restaurante. Esto está bien. Pero no entiendo por qué no le enviaste por correo. Y ya sabes, no solo es el contrato. Señor Kirby, solo quería... Kirby, lo siento. Me ha recordado a la bolita rosa Kirby. Así que por eso me ha hecho gracia. ...presentarle a alguien. Y aquí está. Señor Kirby, ella es mi novia. Pam. Qué nombre tan bonito. Gracias. Cariño, ya pedí tu plato favorito. Caracoles. Caracoles no, qué asco. Habrá gente que le guste, pero por Dios no... Yo no podría, de verdad. Yo no podría comerlo. Es solamente verlo y eso es a mí. No. Ya sabes, no tengo mucha hambre. ¿Quieres que te dé de comer? No. Te va a vomitar. Ya está poniendo cara de... Voy a vomitarte encima. Yo estaría como ella. A mí si alguien me da caracoles... Me pongo como ella, en plan de no, no quiero. Joder, con el cable de... No, no soy igual. ¿Te gustó? ¡Ja, ja, ja, ja! Le he comido dentro del bolso. Me le he comido la servilleta. Pero que sí, vamos. Yo también haría lo mismo, de plan de no. ¿Kyle? Sí. Estoy muy sorprendido. ¿Por qué? Bueno, ¿sabes? Había escuchado rumores de que eres racista. Joder. Es que no sé por qué de alguna manera también es en plan de... Persona morena. Otra persona morena. Va a tener que ver con algún tema de racismo. Pero bueno, en fin. Que... Bueno, ¿qué vamos? Señor Kirby. Espero que no haya creído en ninguna de esas tonterías. Especialmente... Porque Pam y yo... Estamos juntos desde hace mucho. ¿Cómo se nota en plan de... ¡Ay, no me toques! ¡Qué buena cosa! ¡Hagamos un brindis! Por los nuevos comienzos. No, por lo pendejo que eres. Por así decirlo. ¡Oh! Cariño. ¿A quién tienes? No, este en cualquier momento se va a dar cuenta de la farsa esa. Va a decir que pare, al otro lo manda a tomar por culo. Y a la chica, pues, seguro que lo hace su novia o la ayuda o todo así. Es que ya me lo imagino. Ese es el resultado. ¿Qué es esto? ¿Pamela Lois Jenkinson? ¿Te casarías conmigo? Sí, por supuesto que lo haré. Porque sí. Solamente por seguirle la farsa. Esto ya lo miran en plan de... Nah, vosotros no sois nada. Esto es todo una pantomima. ¡Bravo! ¿Qué actuación? ¿Deberías ganar un Oscar? No, un contrato. Señor, ¿de qué está hablando? ¿Pensaste que esta farsa funcionaría? ¿Cuándo le pagó? Señor, realmente no sé de qué está hablando. Señor Kirby... ¿Cuándo es su cumpleaños? ¡Cállate! ¿Cuándo es? ¿A qué se dedica? ¿Sabes siquiera su nombre? Señor Brayton. Señor Brayton. Señor Kirby. Gracias por entretenerme. Estoy seguro de que mis colegas se divertirán con esta historia. Adiós. Chao, pecao. ¿Te costaba demostrar felicidad? ¿Qué puedo esperar de alguien que vive en un agujero? ¿Sabes qué? Vete al diablo. Púdrete. No, tenías que haber dicho tú. Púdrete, hijo de puta malparido. No, tú. Estafadora. Racista. Batalla. Está bien, lo lamento. Fue una estúpida idea desde el principio. Gáztatelo a lo que quieras. Espera. ¿Qué? Todavía puedo serte útil. ¿Cómo? Entremos a esto. ¿Para qué? Necesitas mejorar tu imagen. Podemos tomar fotos de nosotros divirtiendo, no subirlas a las redes. Y quizá alguien pensará que no eres totalmente racista. Tal vez no eres tan tonta como pensaba. Eso puede funcionar. ¿Cómo se come esto? ¿Qué? No sabría cómo... ¿Elegir la comida que te gusta? No, bailar. Cualquiera puede hacerlo. Es como andar en bicicleta. Bueno, tampoco sé hacerlo. Está bien. Bueno, una cosa a la vez. Vámonos. No, está bien. Vale, otro final inesperado que se... Bueno, otro final que me espero, porque seguramente lo puedan hacer, que este deje de ser racista y se vuelva el novio o marido de la chica. Venga. O sea, es que me lo vuelvo. O sea, o hace que esto quede como malo y, o sea, más malo de lo que lo están mostrando. Y esto le hace que aprenda una lección de vida o que termina saliendo con la chica, con la fama. Así que es que me lo veo. Loco. Pero ¿pa' qué te quitas todos los zapatos? O sea, ya lo veo normal con los tacones, pa' que ni se caiga. Pero ¿tú pa' qué te descargas? Tú eres tonto. Nunca había ganado nada en toda mi vida. ¿Conseguiste buenas fotos? Sí. Todas son buenas. Puedo enviártelas. ¿Estás bromeando? Oh. Lo lamento. Soy un idiota. Bueno, has recorrido un largo camino desde el principio de la noche. ¿Dónde aprendiste a moverte así? Mi mamá era una buena bailarina. Oh. ¿Y dónde está ahora? Está muerta. Oh, lo lamento. Ni siquiera intentes, compadre. Qué directa está muerta. O sea, joder. Me molesta. Es solo que eres una persona increíble. Y no entiendo por qué tienes tan mala suerte. Podría pasarle a cualquiera. Pero hoy me siento muy bien. ¿Y tú no me estás mintiendo? Venga, ¿cómo vais a enamoraros si no os conocéis de nada? Si os conocéis de un día. Venga. O sea, yo no entiendo eso. O será porque yo no he... Esto yo no he experimentado de alguna primera vista. Pero vamos. Simplemente no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. O sea. No. Vale. Bueno. Yo no sé. Y ahora las relaciones van... No sé. Creo que directo al grano. Y yo soy de antigua escuela. Y por eso no entiendo nada. Te pago. Una prostituta. Lo siento. Me es lo que hace. Pero es el plan de... Se veía venir. Si se supone que el otro es muy racista. ¿Qué? Solo sal de... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Te dije que no soy una prostituta. No pensé que lo fueras. ¿De verdad? ¿Qué es esto? Pam. Tengo dignidad. Y aunque me encontraste en la calle, no significa que vaya a estar aquí y ser parte de cualquier cosa. Pam. Es para la señora de la limpieza. ¿Qué? No, jodas. Yo no publiqué las fotos. Solo quería decírtelo. ¿Por qué? Porque... Porque ya no importa. Venga, ahora de la... El segundo de que has enamorado, se ha olvidado de no sé qué. Venga. Venga, que es que es falso, por Dios. O sea... Es que en serio. Hay una mínima probabilidad de que pase esto. Que obviamente tú te piensas de que no es real. Pero... Pero vamos. Que estos ya llegan al punto de exagerarlo mucho. Me has enseñado mucho en un solo día. Y no me importa lo que piense la gente. Además, tomé una decisión. ¿Y cuál es? Que... Quiero seguir aprendiendo cómo vivir esta vida contigo. Me has hecho una mejor persona. Y... Me di cuenta de lo tonto que era. Tan pronto me vi en... En tus ojos. Por favor, quédate. Porque... Tengo dos bicicletas nuevas afuera y... Y sin tu ayuda, solo acumularé un polvo en el garaje. ¿Y si dejas de sentir algo por mí y me rompes el corazón? Ah... Entonces solo... Te compraré un cachorro. Hasta que se dieron el beso. Joder. Nada. Que esto lo veo yo muy... Muy ficticio. A ver. Que... Como he dicho antes, que puede haber una mínima probabilidad de que pueda... Que pueda pasar. Pero es que... No sé. Yo... Yo... No lo veo yo... Yo muy realista. En fin. Da igual. Pero espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y... Esa gracia... Cualquier... Bueno... Cualquier comentario. Compartir el vídeo. Y todas esas cosas. Nos vemos en otro vídeo.